A continuación, escucharemos al experto nacional, doctor Gustavo Wilches Chaus. Tema, derechos de las personas y comunidades afectadas o susceptibles de desastres por fenómenos naturales, antrópicos o socio-naturales. Bueno, muchísimas gracias. Yo considero un honor enorme la posibilidad de estar hoy aquí en este auditorio y no me voy a alargar mucho en decirlo porque el tiempo es corto y me he comprometido también a recortarlo. El título que ustedes oyen ahora, derechos de personas y comunidades afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres, es efectivamente el título con que yo inscribí la charla, digamoslo así, y que lo voy a tratar. Pero realmente quiero comenzar por esto, aguaceros y goteras. Y si ustedes vivieron la tempestad de esta mañana, maravillosa entre otras cosas, van a saber a qué me refiero. Ese aguacero de esta mañana es una bendición para este territorio, porque viene afectado por una temporada seca larga, entonces es absolutamente maravilloso suceso y toda agua es bendita. Pero el problema es que uno también se puede ahogar en agua bendita. El fenómeno natural no tiene en sí la condición de amenaza, ni el terremoto, ni el aguacero, ni el huracán, ni ese conjunto de fenómenos que englobamos bajo la etiqueta de cambio climático y que realmente es la reacción a que hemos obligado a ese ser vivo, a ese organismo vivo que es la tierra, para en su afán de adaptarse y de transformarse a los cambios que los seres humanos hemos introducido en el planeta por cuenta de eso que llamamos el desarrollo. Sin embargo, este gran aguacero o el pequeño aguacerito común y corriente de todos los días, adquiere la condición de amenaza cuando el techo tiene goteras. O sea, no se necesita por supuesto que haya un enorme aguacero, sino que ese aguacero común y corriente de todos los días puede convertirse en una amenaza dependiendo es de las características del techo. Hay dos tipos de amenazas, las amenazas o tres tipos, las naturales, que son aquellas que surgen de fenómenos que son propios de la dinámica de la tierra, las socionaturales, que son aquellas que se expresan a través de fenómenos naturales pero que de una u otra manera son impulsados por actividad humana y ahí entraría entonces el cambio climático y las antrópicas, que son aquellas que son claramente generadas por los seres humanos. El otro concepto entonces es vulnerabilidad, que es la incapacidad de un territorio para convivir sin traumatismos con los efectos de la materialización de una amenaza. Pero entonces es la vulnerabilidad la que le otorga el carácter de amenaza al fenómeno natural. Riesgo es lo que pasaría, por ejemplo, si siendo esta mi casa, llegara a ver un aguacero chiquito o grande. Es decir, todo lo que tengo adentro se me va a dañar. Y desastre es cuando el riesgo no ha podido evitarse y efectivamente eso podría ocurrir, se vuelve en un ocurrió. Por ejemplo, yo presento de una vez excusas y, digamos, tengo algunas diferencias de matiz frente a algunas cosas que se han dicho en las intervenciones anteriores de las cuales además he aprendido mucho y lo hago con todo respeto. Pero, por ejemplo, he oído algo que oye uno todos los días y es el concepto de desastre natural. Realmente lo natural es el fenómeno que se convierte en amenaza, pero el desastre es una construcción humana. Salvo el caso que ocurre cuando a un hombre le pegaron 18 puñaladas y fue el médico forense a levantar el acta de defunción y donde decía causa de muerte puso muerte natural. Entonces protestaron todos los familiares y él dijo es que era natural que se muriera. Vamos a ver algunos casos por los cuales es natural que haya desastres y me excusan que corro un poco porque voy a cumplir con la promesa de ser breve. Eso que se llama gestión del riesgo es básicamente intentemos reducir cualquiera de los dos factores de esta que es más que una ecuación, es una metáfora. Si nosotros logramos acercar a cero la amenaza o acercar a cero la vulnerabilidad, entonces el riesgo se acerca a cero aunque el otro factor permanezca intacto. Por eso es tan importante que ese operador sea por y no más. Si hay una erupción volcánica y yo no puedo intervenir para evitar la erupción volcánica, pero yo me quito de los espacios que el volcán ha reservado para sus flujos de lodo o para su emisión de ceniza, entonces estoy reduciendo mi vulnerabilidad a cero y el riesgo muy probablemente se vuelve cero. ¿Qué es el territorio? Dicen que cuando los hombres nos casamos, nos casamos con tres mujeres distintas y la mujer se casa con tres hombres distintos. Nos casamos con la que creemos que es, con la que de verdad es y con la que se vuelve cuando se casa con nosotros. Entonces, y a la mujer le sucede lo mismo. Cuando unas dinámicas de las comunidades dentro de las cuales están incluidas las instituciones, se casan con unas dinámicas ecosistemas, de los ecosistemas tanto las dinámicas ecosistémicas como las humanas se transforman, cambian. Una cosa es este bellísimo cañón del Conveima, en cuyo abanico al final, entre otras cosas, está Ibagué. Una cosa es esa cuenca sin habitantes y otra cosa es en lo que se convierte esa cuenca cuando comienza a ser habitada. Así como una cosa es la ciudad de Ibagué o sería sin el Conveima y otra cosa es con las dinámicas del Conveima, de las cuales, entre otras cosas, depende, por ejemplo, su provisión de agua. Esto es válido y entre otras cosas es en la ciudad de Ibagué precisamente y al fondo se ve la boca del Conveima. Y válido también a nivel rural. ¿Qué es la seguridad territorial? Desde el punto de vista del desarrollo sería garantizarle integridad y diversidad a los ecosistemas, que son, entre otras cosas, los términos que, como ustedes saben, consagra la Constitución Nacional, pero también fortalecer las capacidades humanas. Y desde el punto de vista de la gestión del riesgo es evitar que los ecosistemas amenacen a las comunidades, pero necesariamente hay que evitar que las comunidades amenacen a los ecosistemas. Siendo un matrimonio indisoluble, resulta que hay que actuar, si no es posible, a veces simultáneamente, por lo menos una inmediatamente después de la otra. A mí no me gustan mucho los acrónimos, pero a veces caigo en la tentación de algunos. ¿De qué hablamos cuando decimos gestión radical del riesgo? Ir a las raíces del tema, ir a las raíces que están generando riesgos y no quedarnos solamente, digamos, en el análisis o en el control de los efectos, sino intentar intervenir sobre las raíces. ¿Y de dónde proviene la seguridad de un territorio? Aquí voy a ir muy rápido, y esto además está escrito en el artículo que ustedes seguramente van a recibir o ya recibieron. Esta es la capacidad de los ecosistemas de ofrecer recursos, pero también servicios ligados a esos recursos. Lo que quedó demostrado cuando el desastre invernal 2010-2011, y ahora con los desastres menos extendidos pero muy fuertes por la ola de sequía, es que nuestros ecosistemas han perdido su capacidad de convivir con los cambios. Entonces, el agua que es una riqueza, pero si desaparecen los controles que los mismos ecosistemas hacen para regular el agua excesiva en temporadas invernales, y para guardarla y después liberarla gradualmente en temporadas secas, pues necesariamente esa riqueza se va a volver una amenaza. Entonces, servicios y recursos. Aquí ya mencionaron en intervenciones anteriores como, por ejemplo, el derecho a la educación está íntimamente ligado con esto. Si no hay agua hay que cerrar la escuela, pero si se inunda la escuela también hay que cerrarla y entonces se afecta el derecho a la educación. O si el suelo pierde la capacidad de sostener la casa en un aguacero fuerte o en un sismo, tampoco hay derecho a la vivienda, y podríamos dar otra serie de ejemplos. La capacidad que ofrece el territorio para generar riqueza económica, para utilizar formas de energía que sean saludables tanto para la gente como para los ecosistemas. Y aquí hay uno especialmente importante, que es la seguridad jurídica institucional. Es decir, la existencia de un Estado de derecho, cuya partitura, por supuesto, es la Constitución Nacional. La existencia de unas instituciones, de unas puertas además a las cuales yo pueda tocar si considero que algunos de los derechos consagrados en la Constitución están siendo afectados. Pero aquí está también toda la institucionalidad. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo la gobernabilidad de un territorio es imposible si, por ejemplo, no hay agua. Lo hemos visto en los movimientos sociales y en los levantamientos que se han producido en Arauca o en la Guajira por falta de agua. Entonces, aquí hay una hamaca que tiene que funcionar entre el ecosistema que provee agua y las instituciones, digamos, que la hacen accesible a la gente, de lo cual depende la gobernabilidad en gran medida. La seguridad organizativa, que es la posibilidad de las comunidades de organizarse, pero no organizarse por organizarse, sino organizarse para participar. Y aquí casi que hay un tratado extendido sobre esto que fueron los discursos de esta mañana del señor gobernador y particularmente del señor alcalde. Se dice que en Colombia conjugamos el verbo participar usualmente como yo participo, tú participas, ellos deciden. Realmente esto es participar para decidir, participar para tener realmente impacto sobre las decisiones que afectan el territorio, pero la contrapartida de la verdadera participación es la corresponsabilidad. O sea, yo participo en la decisión, pero me hago corresponsable con los efectos que pueda tener esa decisión. Seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, la posibilidad que ofrece el territorio de ofrecer por lo menos lo básico que se requiere para la subsistencia de sus habitantes. Y pongo solamente un ejemplo, el 70% de la canasta básica que consumimos 8 millones de personas en Bogotá es producido en un radio de 300 kilómetros, que son muy pocas ciudades capitales del mundo, tienen ese privilegio. Y este que queda de último, porque me parece cada vez más importante, la seguridad emocional, afectiva y cultural, que me permite sentir que ese territorio para mí tiene sentido y que yo resumiría en una palabra que es identidad. Pero estos son clavos y más importante que los clavos son las hamacas que cuelgan entre los clavos, porque de esas hamacas surge el concepto de territorio seguro. Y ese, y ese, uy, a mí cómo me corre el tiempo. Y este microterritorio que es familia y comunidad seguras, que es muy importante. Bueno, entonces me excusan que avance, simplemente una mención al tema de género. Si se afecta, por ejemplo, la hamaca entre el ecosistema que provee el agua y la empresa de acueducto que la distribuye y los niños se enferman y no pueden ir al colegio, quien se tiene que quedar cuidándolos es la mujer. Si se agota el combustible, quien va normalmente por la leña es la mujer. Si alguien pisa una mina y queda mutilado, quien se queda normalmente cuidando es la mujer. Y no es un ejemplo traído de los cabellos, porque ustedes saben que desafortunadamente Colombia está entre el primero y el segundo lugar en minas antipersonal. Bueno, de aquí surgen dos conceptos que son cada vez más sinónimos. Uno lo mencionó esta mañana el presidente. Uno es el concepto de resistencia, que es la capacidad de la telaraña de aguantar un balonazo. Y ese balonazo puede ser cualquiera de los efectos del cambio climático. Pero el balonazo puede ser también un sismo. O el balonazo puede ser el posconflicto. O sea, la telaraña no tiene que aguantar solamente uno, sino muchos. Tiene que tener una enorme flexibilidad para hacerlo. Y el otro es la resiliencia, que es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña después del balonazo. Y aquí hay un propósito político y ético importantísimo, y es que cualquier intervención en el territorio que sea susceptible de ser afectada por desastres, y hoy es todo el territorio nacional, tiene que tener en cuenta como prioridad política y ética el fortalecimiento de la araña. Es decir, no el fortalecimiento de la telaraña por agentes externos, sino que esa araña quede cada vez más fuerte y más capaz de volver a tejer su telaraña cuando vuelva a necesitar. O ya sea porque vuelve la temporada invernal, o porque vuelve la sequía, o porque viene el posconflicto, o por todas las anteriores simultáneamente. Y este es otro papel importante del territorio seguro, es muy importante también para el posconflicto, es la posibilidad que tiene el territorio de acoger a quienes han salido a la cuerda floja y retornan. Y se pueden haber ido a la cuerda floja a Europa, en la época de Bonanza, por ejemplo, en España, y ahora tienen que volver, o se han ido a la guerra y ahora vuelven, o se cae el precio internacional del café y el territorio tiene que ofrecer la posibilidad de que los cafeteros ofrecerles una red para que no se estrellen contra el suelo. Bueno, ¿cómo actuamos? Y todo en esto no me voy a detener, simplemente mencionar que hay unos actores humanos en diálogo en el territorio, locales, nacionales, internacionales, etcétera, pero hay otros actores, como son las cuencas y las microcuencas, los ecosistemas, las dinámicas hidrometeorológicas, etcétera, que no pueden ser solamente objetos alrededor de los cuales negociamos los humanos, sino que tienen que ser actores que se sientan con nosotros. Yo puedo hacer un pacto con usted para que yo le eche una mentira y usted se hace el que me la cree, de manera que cuando usted me eche una mentira yo me hago el que se la creo, pero resulta que al agua no la podemos meter en eso, el agua no nos acepta ese tipo de acuerdos. Bueno, he tenido un momento muy especial, cuando después de un taller organizamos grupos y veo yo que se ha organizado ese, que con tanta seriedad ha tomado el tema. Una frase nefasta de Simón Bolívar cuando el terremoto de Caracas, si la naturaleza se opone a nuestros designios, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Jueves Santo, un terremoto de 1812, Jueves Santo como el de Popayán, esto es un sitio bellísimo, que es Aguascalientes, aquí llegan los trenes que llevan turistas a Machu Picchu y resulta que estas fotos fueron tomadas el 7 de julio de 2007, sobre este río que tiene dos nombres lindos, Vilcanota y Guayabamba y aquí ven ustedes unos muros muy grandes, yo me preguntaba para qué era esto y esto fue un ordenamiento del territorio en función de un turismo creciente. Entonces, como eso es un valle en forma de V pequeña, fue expandiéndose la actividad turística y la única manera era irle poniendo esta camisa de fuerza al río y aquí está lo que el río opina. Estas fotos fueron tomadas unos meses después. Y esto es un río cerca de Tashkent, la capital de Uzbekistán. Ustedes ven ahí claramente que a ese río le están respetando lo que la Constitución colombiana llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. O sea, ahí tenemos dos formas contrapuestas. Tenemos dos formas contrapuestas de ordenamiento territorial. Una es ordenar el territorio en función de las prioridades humanas y el otro es ordenar las actividades humanas en función del territorio y sobre todo en función de esa principal autoridad ambiental del territorio que es el agua. Esta es la ciudad de Tuluá, la antítesis de lo anterior. Viene el río Tuluá desde el páramo de las Hermosas, desciende a mil metros de altura y se encuentra con esta próstata inflamada que es la ciudad y que la obliga necesariamente a producir un desastre natural porque es natural que se produzca, porque todas las zonas de expansión del río van siendo invadidas. ¿Qué es legal y qué es ilegal? Hablamos de minería ilegal, hablamos de muchas cosas. Esto es cuando la temporada invernal 2010-2011 y este es en la zona de Chía, donde se inundan barrios, urbanizaciones, instituciones, todas legales, pero se habían legalizado entre los constructores y la alcaldía, pero no se habían legalizado con el río. Y resulta que hay que legalizarse con el río y hay que legalizarse con las comunidades. Entonces, uno diría, bueno, las licencias ambientales o las consultas previas son una forma que garantizan esa legalidad y efectivamente lo son si, por ejemplo, los procesos de análisis ambiental, los estudios de impacto ambiental son hechos de una manera muy seria, pero no como dice alguien, que a veces se utilizan los estudios de impacto ambiental como los borrachos usan los postes de la luz, como soporte y no como iluminación. Entonces, si no se usan como soporte, sino verdaderamente como iluminación, entonces realmente el hecho de que haya una licencia garantizaría que hay una legalidad con los ecosistemas y el hecho de que haya una consulta garantizaría que hay una legalidad con las comunidades, pero desafortunadamente no lo es y a mí me parece que ese es un tema absolutamente delicado. Y entonces, este es otro tema, el de los derechos del agua. Al agua no le interesa si filosóficamente es aceptable o no que se hable de derechos del agua. El agua ni siquiera entra en el debate. El agua, simplemente, si le quitan el derecho a fluir, el agua sale y se toma las calles y se toma los espacios. Y si le quitan el derecho a sus espacios, digamos, de expansión en temporadas invernales, pues el agua protesta sin entrar en el debate de si tiene o no tiene sentido. Cada vez que hay un desastre que tiene algo que ver con el agua, basta con que nos preguntemos qué derecho se le habrá violado al agua y resulta que claramente vamos a encontrar cuál es la causa de ese desastre. Y esto ya nos lleva entonces a esta última parte que voy muy rápido de derechos de personas afectadas o susceptibles de ser afectadas por desastres. Yo entro a este tema, yo estudié Derecho en la Universidad del Cauca, hice mi tesis sobre Derecho Ambiental y entro al tema con el terremoto de Popayán, que es mi ciudad. Yo salgo después del terremoto y comienzo a preguntarle a la gente por qué se cayó Popayán. Y entonces me dicen, ¿fue que vos no sentiste el temblor? Yo digo, no, sí lo sentí, pero hay otra serie de factores y de cómplices que hicieron que se cayera. Y después, en ese momento yo era director del SENA y he tenido en mis manos otros desastres. He ido haciendo esta reflexión y siendo consciente, siendo consciente de que si la hubiera podido hacer desde el principio habría sido más cuidadoso al tomar decisiones con muchos de esos derechos. Uno es el derecho a la protección por el Estado, la adaptación es una expresión de ese derecho a la protección. Y quiero hacer una aclaración acá y es que la adaptación tiene el problema de que se parece mucho a resignación. No, adaptación no es resignación, adaptación es coevolución y es la estrategia que ha utilizado la vida desde que está en este planeta hace más o menos 3.800 millones de años. Coevolucionar y este reto de adaptación que tenemos ahora es un nuevo reto de coevolución para adaptarnos a unos cambios que está haciendo el planeta como respuesta precisamente a la manera como hemos intervenido sobre los sistemas concatenados del planeta. El derecho a la información, fundamental, pero además a la información de manera que sea comprensible, que sea accesible, que sea oportuna, que tenga sentido cultural, que sea de verdad que se convierta en una herramienta que nos permita participar. Entonces ya viene el derecho a participar, que ya lo mencioné y no me detengo, el derecho a la integralidad de los procesos. Muchas veces vemos como, por ejemplo, después de cualquier tipo de desastre, entonces vienen los que construyen las casas y otros que construyen o que reconstruyen el tejido social y otros que hacen alguna otra actividad y resulta que se fragmenta, así como a veces se fragmenta la salud cuando vamos donde un médico y cada uno mira nomás una parte del organismo especializada, pero no mira la integralidad de la persona. Derecho a la diversidad, no quiere decir que todas las soluciones o las prevenciones tengan que ser a la carta, pero sí que tienen que tener un sentido cultural, tienen que tener un sentido particular para cada territorio, para cada uno de los habitantes. El derecho a la perspectiva de género, y ya mencioné cómo el tema de género y particularmente en lo que tiene que ver con las mujeres, pero no solo con las mujeres, es fundamental, digamos, para que esa telaraña pueda ser fuerte. El derecho a la autogestión, todo lo que se pueda hacer en un nivel no tiene por qué hacer lo otro. La decisión que yo puedo tomar en el municipio no tienen por qué tomarla en el departamento y la que se puede tomar en el departamento no tienen por qué tomarla en la nación. Y si la puede tomar la comunidad autónomamente, pues hay que fortalecer esto porque eso fortalece a la araña. El derecho a la prioridad va contra el yaque. El yaque o este terremoto aprovechemos para pavimentar esa vía. O el yaque se hizo tal, ya que hay cambio climático aprovechemos para hacer un puerto. No, eso es posible, pero resulta que la primera, quienes deben ser afectados son o los más amenazados o los que han sido más afectados por el desastre y los yaques con lo que sobra. Y esto parecería muy obvio, pero resulta que uno ve, digamos, casos contrarios. El derecho a la continuidad de los procesos. Muchas veces, cada gobierno tiene su desastre y entonces, digamos, si hay un desastre, en este caso no, porque llevamos dos periodos consecutivos, pero es muy común que digan, ah, ese es del gobierno anterior. Entonces, los damnificados del desastre del gobierno anterior pasan a un segundo plano porque ahora la atención se viene a los del nuevo gobierno. También muy común y resulta que eso, digamos, rompe totalmente, genera un nuevo desastre. Derechos frente a los medios de comunicación, ah, bueno, derechos frente a los medios de comunicación que también se violan con muchísima frecuencia. Derecho a la prevención y a la adaptación al cambio climático, ya la mencioné ahora. Hay un lema con el cual yo he venido trabajando es, el cambio climático es un hecho, la adaptación es un derecho. Si hoy dejáramos de emitir el ciento por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero que emite Colombia, reduciríamos, y eso lo dijo la doctora Sáchica, en el cero punto treinta y siete por ciento lo que ya está en la atmósfera. Y si toda América Latina y el Caribe dejan de emitir, reducimos el seis por ciento. Y si todos los países del mundo dejan de emitir, lo que está en la atmósfera va a estar ahí, según los más optimistas, por lo menos cien años. O sea que es absolutamente inevitable que nos adaptemos, lo cual no va en contra de las medidas de mitigación. Pero, por ejemplo, hubo un caso que también mencionó la doctora muy interesante, el de los buses, el de los buses, sistemas de transporte público. Yo quiero dejarles a ustedes un virus dando vueltas, es el de la mitigación enfocada a la adaptación. Mitigación en términos de cambio climático es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también el profesor hizo un ejemplo perfecto y dramático que yo no conocía de cómo se desplazan unas comunidades indígenas para sembrar unos árboles para compensar por una planta. Entonces, eso es una mitigación inadaptadora, que es el riesgo que se corre muchas veces con los agrocombustibles, porque suponiendo, aceptando que los agrocombustibles reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, si la siembra para combustibles aumenta los monocultivos, propicia la concentración de la tierra, genera desplazamientos, se puede reducir un poquito el agua a cero, pero se abre una gotera sumamente grande. En cambio, por ejemplo, un campesino tiene vacas y los hijos de ese campesino toman leche. Yo no le puedo decir a ese campesino que tiene que deshacerse de sus vacas porque están mandando metano para la atmósfera y que más bien utilice entonces sueros traídos de alguna otra parte para que sus vacas no generen eso. Entonces, yo creo que la mitigación se justifica, sobre todo en nuestros países si verdaderamente contribuye a la adaptación. Se justifica el cambio de vehículos pero no solamente porque reduzcan las emisiones, sino porque como son vehículos ecológicos que tienen el exhausto para adentro, entonces se va a reducir todo el efecto sobre la salud que tienen los vehículos viejos. Bueno, y el derecho a la indemnización cuando existe una razón válida. Muy rápidamente y esto es algo que digamos yo creo que de alguna medida se contribuye si tomamos estos cuatro indicadores. Cualquier medida hay que evaluarla en función de cómo va a contribuir esto a garantizar que vamos a tener agua en cantidad y calidad. Segundo, cómo va a garantizar que tengamos resiliencia climática, es decir, que nuestros ecosistemas sean capaces de aguantar cada vez más o extremos de sequía o extremos de temporada lluvia o extremos de temperatura. Acuatizaje en el aeropuerto del Dorado. Si el aeropuerto no está en buenos términos con el humedal que tiene debajo la competitividad de la región se afecta gravemente y eso quiere decir la competitividad de todo el país. Esto como parte digamos de la resiliencia climática o de la capacidad de los ecosistemas para aguantar extremos. Seguridad alimentaria y esto importantísimo identidad y valores. Voy a poner simplemente un ejemplo. Yo tuve oportunidad de trabajar en La Guajira tratando de desatar un nudo que se ha formado entre la empresa Cerrejón y una comunidad que había sido expulsada que era la comunidad de tabaco y fue un proceso propiciado por la misma empresa Cerrejón y tratamos de entender cuál era la mayor afectación que había tenido la gente al perder su pueblo y por qué gente a la cual le habían pagado una plata seguía otra vez en la cola de los afectados y nos decía una persona una cosa que fue magnífica y les cuento esto y otra y con eso termino. Decía yo me levantaba sin nada con qué desayunar y pasaba donde un vecino por un vaso de leche y volvía con medio balde y pasaba por un plátano y volvía con un racimo. Ahora tengo una cuenta de ahorros pero cuando no tengo nada en la cuenta no tengo nada. Entonces fíjense ustedes eso. Y lo otro fue un grupo preguntábamos qué era mejor hace cinco años y qué es mejor ahora qué era peor hace cinco años qué es peor ahora y un grupo de adolescentes se reúne también hacen su reporte y dicen antes era peor que el suelo de la casa era de tierra y ahora es mejor porque ahora es de mármol pero ahora es peor porque mi mamá no deja entrar a los amigos porque ensucian el piso. Muchas gracias.